Hacemos la presentación de esta hermosa cuatrimoto para niñas, color rosado, referencia ATV5000. Este producto lleva llantas en el abuel, lleva luz aquí LED en la parte superior. Al momento de prender la cuatrimoto, prende la luz. Lleva también motor de 6 voltios, batería de 6 voltios, motor muy potente. Lleva aquí para colocarle puerto USB, micro SD, subir y bajar volumen, sonidos integrados pregrabados también. Hermoso este producto. Con este botoncito rojo lo aceleramos. Viene freno automático, cuando el niño deja acelerar. Sirve para niños hasta los 4 añitos aproximadamente, 5 añitos dependiendo la contextura física del niño. Le hacemos llegar este producto a la puerta de la casa con el mayor de los gustos.